META YURGON Este equipo ha optado finalmente por la táctica del 4-5-1 Paco Parece que al entrenador le ha convencido la idea de jugar con dos media puntas Así que pueden actuar como enganches entre la segunda y la tercera línea Está saliendo el nombre de los titulares del Málaga Bueno Paco, salen con el clásico, con el sistema habitual del 4-3-3 Es una táctica ofensiva, así que imagino que hoy pondrán en aprietos a su rival Manolo ¡No! ¡Allá vamos señoras y señores! Dejen lo que estén haciendo porque comienza el encuentro Adrián Endiaye Luis Hernández Endiaye Kady Rika Ocasión inmejorable para centrar ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! Y corta la jugada con una gran intercepción Buen pase buscando la espalda defensiva Mucho ruido y ya lo sabe Poquitas nueces Puede avanzar sin problemas Balón al área Pero el centro no encuentra a nadie No se aprovecha el regalo y recupera el esférico ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Tiro peligroso! ¡Vaya tiro! ¡Se va fuera por kilómetros! La pelota ha rebotado en la defensa Y la van a poner en juego desde el lateral ¡Cebas! Nadie le corta el paso en ese costado ¡Torres! El balón rebota en un jugador Ha visto claro que lo mejor era despejar El árbitro señala saque de banda ¡Tejero! Tendremos saque de banda tras ese rechace ¡Torres! ¡Puede pasar! Mueve el balón por las proximidades del área ¡Chuta ahí! ¡Golazo! 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 Y se rompe el 0-0 Paco ya puede mover la primera bolita En el ábaco Ese que llevas para contabilizar los goles Esto es tecnología fiable, Manolo Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada Estaba muy cerquita de la portería Y no le ha temblado las piernas a la hora de chuta No ha dudado ni un instante, Manolo Claro que si falla, se tiene que meter debajo del césped Abre el marcador con este tanto 1-0 En Dialle Adrián Ontivero Ojito que le cortan el pas y puede en contra golpear Atención que el pase es robado La entrada es buena, pero no hay falta La pelota queda suelta ¡Horrible el pase que acaba de hacer! Una gran entrada Y se hace con el control de la pelota Renato Santos Fuera el defensa, ha hecho Que se le vaya Cebas Torres Pero a este tío ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! La ocasión está ahí Renato Santos Nadie le cierra esa banda Bueno, por ese tiro Busca el gol Va desviado Torres Rica Keidi Abre el campo sobre la banda Ontiveros Cebas Menudo hueco le han dejado en la banda Entramos ya en tiempo descuento La jugada no vale Fuera de juego Tejero 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 El rival no juega bien Y prácticamente El árbitro señala La conclusión de la primera mitad Con 1 a 0 Le pondría una buena nota A los primeros 45 minutos Que ha jugado este hombre Paco Hasta ahora Su gol es el que le permite A su equipo Ir por delante en el partido Así que Buena primera parte la suya Tras el descanso reglamentario El balón vuelve a rodar Blanco Está merodeando el área rival En busca de huecos Lecho Prueba el lanzamiento Sin peligro Está claro que no ha pegado bien al balón Puede crear peligro con esa acción El centro se va Saque de puerta Adrián González Lecho En dialle Ensanchando el campo para buscar espacios Y se lanza el ataque desde la banda Y le pega puerta Vaya churro de tiro Ahí está creando peligro Ruiz me parece que vamos a tener novedades Si Han salido a calentar varios futbolistas del campo Intenta el disparo Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Torres Ha visto bien a su compañero Que bien lo ha hecho Que bien lo ha visto Consigue interceptar el disparo Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada No consigue apoderarse De la pelota Blanco Tejero Torres La puede poner en el área Pelia ese balón pegadito a la banda Y se hace con él Atento González Que el equipo se lanza al contraataque Adiós a la contra Fue bonita mientras duró Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar Entra bien y manda la pelota Al lateral del campo No sé Antonio que se busca con este cambio El resultado sin duda le sonríe No es muy complicado ver que se trata De una decisión táctica Muchas gracias Antonio por informarnos Gentileti Antonio cuéntame noticias de desaposición privilegiada Bueno los aficionados se preguntan Que estará pensando el técnico Yo creo que habrá cambio para el equipo local Entendido gracias No te despistes hermano Que nos comenta ese hermano Desde ahí con ese cambio táctico Bueno la victoria está cerca Y esto no cambiará muchas cosas En el esquema actual Gracias Antonio Ya me contarán las novedades Si es que las hay Torres No corran más Que hay fuera de juego Hay que saber cuándo cambia uno tácticamente Y me da que ahora es el momento Bueno cuando se pierde Hay que tomar decisiones Así es justo lo que está haciendo el entrenador Pues si Antonio lo dice Palabra de Ruiz Lechos Hoy están bordando los pases Decide retrasar la bola Golpea la pelota en el rival La bloca Mira mira Paco Mira mira no los oye Mira como ruge el estadio Para animar a su equipo En este momento clave Claro Manolo Es que el partido no se acaba Está despidido Buen pase buscando la espalda defensiva Ocuña Que bien filtró con intención Madre mía como le ha marcado eso Y estaba delante de la portería Porque ha buscado la colocación Y se ha pasado de rosca Manolo Morán Lexus Iván Alejo El defensa no podía haber estado Más oportuno con ese corte ¿Cuándo va a pitar el árbitro Antonio? Bueno pues estamos en el 89 Así que tirando de calculadora Debería quedar un minuto Perfecto Dicho queda Antonio Gracias Lo intenta El portero se lleva la pelada Hoy están bordando los pases Decide retrasar la bola Golpea la pelota en el rival La bloca Mira mira Paco Mira mira No los oye Mira como ruge el estadio Para animar a su equipo En este momento clave Claro Manolo Es que el partido no se acaba Está despidido Buen pase buscando la espalda defensiva Ocuña Que bien filtró con intención Madre mía Como no ha marcado eso Y estaba delante de la portería Porque ha buscado la colocación Y se ha pasado de rosca Manolo Morán Lexus Iván Alejo El defensa no podía haber estado Más oportuno con ese corte ¿Cuándo va a pitar el árbitro Antonio? Bueno pues estamos en el 89 Así que tirando de calculadora Debería quedar un minuto Perfecto Dicho queda Antonio Gracias Lo intenta El portero se lleva la pelota Ha sido increíble Manolo Una intervención providencial Pues si acaban sacando Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar Por concluido El encuentro Ya está Misión completa El partido suyo Y ya nadie puede quitárselo Al final Esto es lo que realmente importa Paco Bueno a todos les gusta jugar bien Y divertirse Pero si al final Hay que ganar Allá vamos Señoras y señores Dejen lo que estén haciendo Porque comienza el encuentro Tiro peligroso Vaya tiro Se va fuera por kilómetros